Yo espero, Miguel, que se resuelvan los problemas en la UNAM. No hay condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice la universidad. No es la situación del 68, del autoritarismo que prevalecía, ni posterior al 68, cuando esa toma de la universidad a la que haces referencia. No hay teenager en la UNAM. No hay terminology de ayuda. En este caso,olie se salga llevar a cabo un извulente del pueblo de un político